Y seguimos con losones carlavareros y dice... Se llama el hijo del costaludo y suena y dice así... ¡Jué! Y se baila bonito... ¡Jué! Y se baila, 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 baila... Y para el buen cuenquito Al tracito de los camas ¡Fíjale! 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 Y se baila bonito Allá por aquí con defecto Se llama Tonto Mi Corazón y dice Tonto Mi Corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre Mi Corazón dejará de latir Pobre Mi Corazón ya no tienes dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre Mi Corazón dejará de latir Pobre Mi Corazón ya no tienes dueño Pobre Mi Corazóncito Y así serán los implacables Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre Mi Corazón dejará de latir Pobre Mi Corazón ya no tienes dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre Mi Corazón dejará de latir Pobre Mi Corazón ya no tienes dueño Pobre Mi Corazón ya no tienes dueño Pobre Mi Corazón y mi Corazón ya no tienes dueño Pobre Mi Corazón ya no tienes dueño y como lo bailan y tanto yucan es un sol, borren el paso y para todas las cuadrillas de mi bella tanto yucan fórmese, fórmese a zapatierne macizón eso, bailando, bailando y sigue, sigue la música y sigue la música y sigue la música tú me pides camarón y yo te lo voy a dar yo te quiero corazón, por ti yo voy a pescar aquí traigo mi piragua, muy cerquita del palmar pronto voy a estar al agua, para ponerme a pescar camarón pelado, tú quieres camarón pelado, te doy camarón pelado, prefieres con salsita y caguamón camarón pelado, tú quieres camarón pelado, te doy camarón pelado, prefieres con salsita y caguamón Cuando vamos a la playa llevo mi bote de hierrón También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Aquí traigo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar al agua para ponerme a pescar Camarón pelado tú quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado prefieres con salsita y caguamón Camarón pelado tú quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado prefieres con salsita y caguamón En el saborcito de los simples cables ¿Qué? ¡Gracias!